Hola, soy Matías, el reporterito de su mañana. Hoy me vine con Caro a hacer unos algodones de azúcar. ¿Cómo estás, Mati? Bien. ¿Qué dices? Hoy vamos a enseñarle a Matías a hacer algodón de azúcar de colores. Vamos a tener rosa, verde y negro. Aquí la cuenta con un motor que es como una polea. Dentro colocamos el azúcar y a la hora que él calienta empieza a tirar hilos de azúcar. Alas y empiezas a enrollar. Te vas ayudando aquí con el borde. Bueno, ¿y los colores cambian? ¿Cambias de color y saben igual? No, cada color tiene su sabor. Viene de diferentes sabores. Tenemos de fresa, de limón, de mantequilla. Así que es cuestión de gustos. Listo, Mati, ahora sí nos salió verde, ¿ves? Sí. Ya no se me enredaron los tintes esta vez. Mati, ¿vos has notado que los algodones empiezan como a cristalizar, como a llenar de puntitos de agua? Sí, a ver. ¿Puedes saber por qué? Sí. Si hace mucho calor, se va a cristalizar. Y si hace mucho viento, también se empieza a cristalizar. Por eso es que en muchas actividades y en las ferias más que todo, encontramos los algodones empacados en bolsas o en envases transparentes. Bueno, Karol, ya terminamos. ¿Y cómo me quedo? Bueno, vamos a seguir practicando, Mati. Pero sí serví, sí serví, aunque digas que no serví. Bueno, ya sé que no sirvo para esto. Muchas gracias, Karol. Un placer. Cuando gusten, las puertas de la casa están abiertas. Bueno, esto es todo. Matías Hernández, su mañana.